Bájate la verga, bájate la verga ya, déjate el mamado, bájate la verga, bájate, sí. Uy, espérate, a ver, ¿no estás metiendo en vivo o qué tienes? Ahí está el... ¡Eh, güey, la verga! ¡Horra, puta madre! ¡Jodas, pendejo! ¡Sobres, chico! ¡Sobres, puto! ¡Sobres, güey, la verga! ¡Sobres, puto! ¡Sobres, güey, la verga! ¡Sobres, puto! ¡Sobres, güey, la verga! ¡Sobres, güey! ¡Sobres, güey, la verga! ¡Sobres, güey! ¡Bájate la verga, te estoy hablando! El reportero de la fuente policiaca, Jaime Huerta, fue agredido por Juan Nelcio Espinosa. Este domingo, mientras el reportero transmitía para Contrapunto Noticias un accidente vial a las 3.48 de la mañana. Bueno, ya van a acordonar el lugar, nos vamos a retirar. Hay una persona prensada, es un jovencito, es una camioneta aparentemente Ford Explorer. Vamos a respetar lo que es la cinta. El agresor, aparentemente bajo los influjos de alguna sustancia nociva, llegó a la escena del accidente, cuando ésta ya se encontraba acordonada. Aún así, el sujeto traspasó el perímetro, pero no logró captar de cerca el accidente. Frustrado por no poder realizar una toma del suceso, se dispuso a molestar a Jaime Huerta, quien realizaba su trabajo de manera normal. Eso es la camioneta, ya. No hay problema, si no es tú. Gracias. Buscando obtener un buen ángulo para informar a los espectadores, ignorando los insultos del reportero aficionado. Ay, no me estás escuchando lo que este güey está diciendo. Tú estabas aquí, güey. No mames. Después de 26 minutos de la transmisión del suceso, y esperando el parte policíaco para brindar el nombre de lesionado a los espectadores que solicitaban ese dato, el ebrio agresor subió descontrolado para desquitar su furia contra el reportero, sin importarle que éste estaba trabajando, ni tampoco que sería captado ante una cámara, ni mucho menos que la policía se encontraba cerca, y previamente los propietarios de la camioneta no le permitieron subir a la unidad por su estado inconveniente. Pues al momento de hacer zoom, la imagen pierde un poco de calidad, y es por eso, es a lo que me refiero, que esperemos y que las imágenes... ¡Bájate la verga! ¡Bájate la verga! ¡Bájate la verga! ¡Bájate! Espérate, a ver. ¿Dónde está mi tienda en vivo? ¿Qué tienes? Ahí tal. ¡Joder, pendejo! Durante la agresión física y verbal, el reportero Jaime Huerta trató de calmar al agresivo sujeto. Sin embargo, éste no cedía. ¡No abre, puto! ¡No abre, cabrón! Y ante el llamado de auxilio por parte de la propietaria de la camioneta, la policía detuvo al agresor, quien se resistía al arresto. ¡Ah! E incluso, pateó y derribó a un paramédico de la Cruz Roja en su camino a la patrulla. Después de ser liberado, Juan Elcio Espinosa publicó un video tratando de explicar el motivo de su violenta reacción. Amigos, bueno, pues muchas gracias ahí por, este, vernos, seguirnos. Me están haciendo mis seguidores. Hay personas que no me siguen, que nomás me siguen para criticarme. Estamos bien indignados. Pero no se indignan. Como una, otra, y otra, y otra, y otra, esta persona no ha dejado de estarme, ahora sí, como dice la canción, ya no me chingues la vida. Él, al que discutí, y el que dice que lo agredí, y el que dice que según que andaba borracho, y sí le grité de cosas, y le hablé antes de que fuera, también ya le había hablado, que ya estuvo, que ya eran muchas las veces que me estaba molestando, me estaba insultando, me estaba diciendo una y otra y otra. Y lo vi en el paseo del río, y lo hablamos todos los detalles, y se lo dije. Se lo dije bien clarito. No te metas conmigo, no me andes molestando. A las personas que no saben la situación, esta persona me estaba chingue, 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 chingue. Y de veras, de veras, que si lo hubiera golpeado, como él dice que lo golpeé, porque yo también tengo el video, tengo el video, la persona Héctor, este, que me apoya, él grabó el video desde que yo estaba ahí. Sé que a lo mejor hice mal, pero es una tras otra, tras otra, tras otra, que me anda diciendo, me andaba diciendo cosas, porque creo yo que ya no me va a decir. Fuera, fuera pasado algo peor, si de verdad le hubiera hecho algo. Si hubiera pasado algo peor, si de verdad. Pero hasta eso, hasta eso, este, hay que medirle el agua a los camotes. Deja de estarme molestando. A las personas que se sientan ofendidas, bueno, pues le pido disculpas. Y, este, pues ahí andamos echándole ganas. La verdad, la verdad, ya eran muchas, y eso, para mí, no podía, este, pasar, o, o, pues como que se dice, dejar. Bueno, gracias. Por su parte, el reportero Jaime Huerta, interpondrá la denuncia correspondiente para que las autoridades determinen la situación, y se proceda contra Juan Nelcio Espinosa, alias El Valedor, quien tiene ya antecedentes por agredir a compañeros reporteros. ¡Gracias! ¡Gracias!